Oriente Petrolero viene de ganar sobre el final en un partido muy importante ante Aurora, por 2 a 1, con el gol agónico de Jorge Correa. Con este resultado, el refinero se pone más cerca del objetivo que es meterse en la próxima Copa Libertadores de América. De cara al siguiente encuentro, que será el jueves en La Paz frente a De Strongest, recuperan una pieza muy importante en defensa, como lo es Maximiliano Caire, que ya cumplió con su suspensión de tres encuentros. Bueno, de a poco me estoy adaptando, la verdad que los chicos me ayudan mucho el día a día, me apoyan y bueno, gracias a Dios se pudo acá entrar al área, que la verdad hasta yo me sorprendí, pero bueno, fui con toda la fe y bueno, gracias a Dios pudo entrar la pelota, que es lo más importante. Por otro lado, tanto Henry Vaca y Daniel Rojas se irán siendo bajas por los desgarros que ambos sufrieron y se perderán la visita ante el Tigre en el Hernando Siles.